Lu Yuan es el director ejecutivo de la empresa Peonía, la cual fue creada por su madre. Él regresó del extranjero para hacerse cargo luego de que ella enfermara. Este chico es muy hábil pero mantiene un perfil bajo para conocer la situación real de la compañía. Sin embargo, esto genera que los socios piensen que puede ser manipulable. Por otra parte, conocemos a Don Don, una chica alegre y optimista que trabaja en una pequeña empresa de publicidad. La empresa donde trabaja está pasando por una crisis financiera. Sus destinos se cruzan cuando Don Don recibe la noticia de que uno de sus clientes más importantes rescindió su contrato, por lo que busca al director para que la ayude. En el camino, se topa con Lu Yuan y nota que tiene dificultades para estacionarse. Ella amablemente lo ayuda y él, al verla, la recuerda como la chica borracha que lo vomitó. Después de ayudarlo, ella finge estar embarazada para que le permitan hablar con el director, pero como está ocupado, no la dejan subir. De todas formas, ella logra ingresar a su oficina y se sorprende al ver que el director es Lu Yuan. Ella pide una oportunidad para que continúen cooperando. Sin embargo, Lu Yuan menciona que no puede hacer nada porque supuestamente no depende de él. Ella no se queda con los brazos cruzados y se ofrece para ayudarlo en cualquier cosa. Es así como Lu Yuan la manda a vigilar a su tío Lao, el cual se hizo cargo de la empresa Peonía. A tal punto como si fuera el director ejecutivo, ella debe obtener pruebas de corrupción y después de su investigación, Don Don descubre los sucios tratos que hizo el tío Lao. Con estas evidencias, Lu Yuan toma el control de la empresa y cambia su aspecto por uno más formal. Lu Yuan confronta a su tío y lo termina despidiendo, así como a sus amigos. Además, le ordenó a su asistente que elimine los contratos antiguos. Don Don pensó que con su esfuerzo podría resolver el asunto de su contrato, pero no fue así. Molesta, ella va directo a confrontarlo y al verlo con su verdadero aspecto, lo recuerda como el chico al que vomitó anteriormente. Su ira se convirtió en vergüenza. Estaba a punto de marcharse, pero Lu Yuan la detiene y le explica que no puede renovar el contrato con la empresa de publicidad porque no hay innovación. Don Don no logró convencerlo, así que sale de la oficina desanimada. No obstante, ella no se rinde y nuevamente lo busca, pero lo encuentra en el estacionamiento discutiendo con el tío Lao. Ella intercede para defenderlo, pero sin querer, termina empujándolo, lo que provoca que él se golpee la cabeza. De inmediato, lo llevan al hospital y como ella está decidida a todo, se ofrece a pagar las facturas y compensarlo de alguna forma, aunque ni siquiera tiene dinero. De todos modos, al rato, logra convencerlo y Lu Yuan decide darle una oportunidad contratándola para la limpieza. Don Don se muestra entusiasta y hace lo posible para complacerlo. Incluso, si eso significa pasarle papel en el baño, aunque pasa momentos incómodos, su perseverancia la hace sobresalir y al poco tiempo, él reconoce todo el esfuerzo que está haciendo. Además, cuando la encuentra revisando las bebidas en el refrigerador, le deja saber que ya la reconoció como la chica que lo vomitó, lo cual la hace sentir avergonzada. Luego, él le da la oportunidad de trabajar en una publicidad y durante la reunión, ella da su propuesta. Sin embargo, Lu Yuan es muy estricto y la corrige en todo momento. Más adelante, ella escucha los rumores de que Lu Yuan escogió a otra agencia de publicidad. Esto la hace enfurecer y esta vez no va a confrontarlo, sino que busca a la mamá del chico. La señora estaba en el hospital y cuando llega su hijo, él se molesta demasiado con Don Don y le dice que si hace un buen trabajo, no necesita buscar a nadie más. Lu Yuan se quedó hasta tarde trabajando, pero de repente se va a la luz. A él aterra la oscuridad y mientras sale de su oficina, se asusta al escuchar unas voces, pero solo resulta ser Don Don, la cual lo ve en una situación penosa. De todos modos, ella no lo juzga y lo ayuda a salir del edificio. Ella le presenta el trabajo que hizo. Después de todo, finalmente sus esfuerzos dieron frutos y ella consiguió la renovación del contrato para su empresa. Más adelante, nos enteramos que Lu Yuan decidió renovar, porque anteriormente Don Don lo ayudó en una difícil situación. Resulta que Lu Yuan recibió bebidas adulteradas para ser fotografiado en una situación comprometedora y fue Don Don la que bebió en su lugar, pero al estar tan mareado, ella vomitó sobre él. Mientras tanto, Don Don está discutiendo con su amiga, pero de repente nota que Lu Yuan la está observando y se siente avergonzada. Luego, Lu Yuan le confía a Don Don de que trate con un cliente muy importante. Ella quiere atender bien a este cliente y reserva un hotel donde él reciba una sesión de masajes. Sin embargo, cuando Lu Yuan se entera, lo malentiende pensando que ella lo quiere seducir. Él va al hotel en busca de su empleada, pero al descubrir que la malinterpretó, se siente avergonzado. Él y Don Don salieron juntos del hotel, pero fueron visto por una colega, la cual esparce los rumores de que ellos están saliendo. Debido a esto, la empiezan a tratar diferente y ella no niega que tiene una relación. Después ella va con Lu Yuan a pedir su pago, pero el de forma fría la envía con el encargado de finanzas, en donde le dejan en claro que no le darán ninguna prioridad. Más tarde, Don Don va a una cita a ciegas que fue organizada por su amiga, pero casualmente, en el mismo lugar se encuentra Lu Yuan. La amiga lo ve y le comenta sobre la cita a ciegas, pidiéndole que también se una. Él accede solo para ver con quién está Don Don y al hablar con ella, Don Don explica que no está buscando una pareja y se siente más enfocada en su trabajo. Al salir, Lu Yuan le comenta sarcásticamente sobre los rumores que se extienden en la empresa, en la cual aluden que ellos están en una relación amorosa y, a pesar que Don Don lo sabe, hasta ahora, no lo ha negado con sus compañeros. Don Don no sabe qué decir, pero él coloca su abrigo sobre ella y se va. Por otra parte, la empresa de Don Don recibe la visita del cliente importante al que atendió en el hotel, el cual les da la oportunidad de organizar un concurso entre la compañía Peonía y su competencia. Lu Yuan debe enfrentarse a sus rivales en un concurso de salsas y el que obtenga mayor preferencia ganará el contrato del cliente. Sin embargo, el rival quiere jugar sucio e intenta sobornar a la empresa de Don Don. Lu Yuan se siente preocupado y ella lo invita a cenar para aclarar las cosas. Él se ofrece a llevar a otro restaurante y a pagar la cena, de tal modo de convencerla de que le den ventaja. Durante la cena, Lu Yuan intenta convencerla de que favorezca a la empresa Peonía, pero ella se muestra imparcial y no se dejará llevar por las emociones. Lu Yuan queda sorprendido y cada vez le gusta más. Él se porta muy atento y esto la conmueve. Después, llega el día de la competencia y cómo era de esperarse. El rival se encargó de arruinar las salsas de la empresa Peonía. Como Lu Yuan no tiene pruebas, no puede acusarlo, pero Don Don improvisa para ganar tiempo y que así él consiga otras salsas. Los competidores deben preparar arroz frito para demostrar sus artes culinarias. El rival no estuvo de acuerdo, pero al cliente le fascinó la idea. Don Don terminó exhausta y se quedó dormida en un banco. Lu Yuan la ve y se acerca para que ella apoye su cabeza sobre él. Por la noche, ella le envía un mensaje para que vayan a relajarse a las aguas termales. Lu Yuan estaba emocionado pensando que irían los dos solos. A la mañana siguiente, firma contrato con el cliente, ya que ganó la competencia. Lu Yuan está emocionado de ir a pasear con Don Don y para no quedar en ridículo, intenta mantenerse en forma haciendo ejercicios. Sin embargo, cuando asiste al lugar, nota que los demás empleados también irán y esto lo deja decepcionado. Después, ambos salen a comer y ella rompe un cangrejo para él y enseguida Lu Yuan lo come de sus manos, lo que la deja sorprendida y aunque a simple vista se ve que él la quiere, a ella todavía le cuesta asimilarlo. Después de comer, él la acompaña a casa y está dispuesto a expresar lo que siente, pero se detiene al escuchar un mensaje de Don Don en la cual ella debe reunirse con alguien llamado San Mu. Este chico es el exnovio de Don Don y tiene una empresa de servicios electrónicos, pero su mayor problema es que persigue el dinero y por eso la cambió por una chica adinerada, dejando deprimida a Don Don. Ambos se reencuentran porque San Mu busca trabajar con la empresa de Don Don y ella no puede negarse. Además, él busca recuperar su antigua relación, pero ella se niega por la traición del pasado. Al día siguiente, Don Don almuerza con Lu Yuan y le comenta sobre su exnovio, a lo cual Lu Yuan le dice que no le dé otra oportunidad. Sin embargo, San Mu vuelve a buscarla y la lleva a un huerto donde plantaron un árbol juntos. Él estaba a gusto hasta que recibe una misteriosa llamada y se va dejándola sola. Ella recuerda que en ese lugar dejó un cartel, pero como no lo encuentra, se pone a recolectar unos frutos. Al mismo tiempo, Lu Yuan fue a buscarla y se acerca en silencio, pero logra llamar la atención de la chica. Don Don le cuenta a detalle sobre su relación con San Mu y aún le duelen esos recuerdos, así que Lu Yuan le aconseja que no regrese con el ex y que mejor lo supere. Ella está decidida a no volver con San Mu y continúa con la cooperación entre sus empresas. Sin embargo, como él siente su rechazo, no deja de molestarla en el trabajo. Peor aún, la llama desde un bar para que ella le lleve un documento a altas horas de la noche y si ella se niega, no pagará por la publicidad. Don Don se ve obligada a ir, pero antes le dijo a Lu Yuan a dónde iba. Ella fue al bar y él se portó desagradable, incluso le roció el vino sobre su ropa. Ella lo abofetea y enfurecido, quiere regresarle el cariño. Sin embargo, en ese momento, otro chico del lugar lo detiene. Al rato, aparece Lu Yuan y se disculpa por la demora. Él toma la mano de la chica y revela que es su novia. Ambos salen victoriosos del lugar y aún con las manos entrelazadas. Luego, revelan que San Mu está casado y que la familia de su esposa tiene un contrato con la empresa de Lu Yuan. La esposa y la suegra se portan amablemente con Lu Yuan y lo invitan a comer. Lu Yuan acepta, pero lleva a Don Don sin avisarle de lo que hará. Él tomó su mano para que San Mu siga creyendo que son novios y durante la comida logra avergonzar a Alex haciéndolo cantar. A San Mu no le importó su dignidad con tal de tener el dinero de su esposa y Don Don está avergonzada por él. Ella comenta que no quiere llegar a ese punto porque prefiere ganarse el dinero por su propio esfuerzo, así como lo hace Lu Yuan. Él se siente feliz al escucharla y la anima a lograrlo. Más adelante, llegó las vísperas de Año Nuevo y Lu Yuan visitó a su mamá en el hospital. La señora lo anima a buscar una novia pronto y él asegura que pronto lo tendrá. Luego, Lu Yuan visita a Don Don y la encuentra con sus amigos. Él compró un regalo para ella, el cual es una banda para su cabello, y enseguida procede a colocarlo. Esto la hace sentir nerviosa y por un momento estuvieron muy cerca. Después, él la invita al baile de Año Nuevo y ella se siente feliz y avergonzada al imaginarse como la novia del chico. Ambos salen de compras y él elige un hermoso vestido para ella. Además, se ofrece a pagarlo. Al principio, ella se niega, pero su tarjeta es rechazada. Más tarde, su amiga le da el vestido de la tienda, el cual fue comprado por Lu Yuan. Durante el evento, Don Don terminó pasada de copas y Lu Yuan la acompaña a casa. Al llegar, ella menciona lo que le gusta de Lu Yuan, como su éxito financiero y la comida que le prepara. Lu Yuan quiere saber qué más le gusta de él, pero antes de que ella responda, se distrae con la nieve. Luego, va directo a besarlo y expresa que él es suyo. Lu Yuan quiere volver a besarla, pero son interrumpidos por la amiga. A la mañana siguiente, los amigos de la chica le dicen que llegó borracha y la hacen sentir como si le hubiera faltado el respeto a su jefe. Don Don está avergonzada y no sabe cómo darle la cara. Él, por su parte, estaba muy emocionado. Ella le pide que no tome represalias contra su empresa y que olvide todo lo que pasó la noche anterior. Él le pregunta si está segura, pero como ella no recuerda nada, no sabe a qué se refiere. Más adelante, Lu Yuan la invita a salir y la lleva a un lugar donde pueden ver los fuegos artificiales. Y le asegura que lo que pasó la noche anterior no fue para nada una ofensa, y enseguida la besa. Ella recuerda lo que pasó y él le pide que sea su novia. Sin embargo, Don Don lo rechaza. Lu Yuan no comprende por qué ella se negó a estar con él, pero de todas formas continúa insistiendo para que salgan. Desafortunadamente, ella lo rechaza y le pide que mantengan su relación estrictamente profesional. Luego, ambos deben grabar un comercial, pero Don Don estaba yendo en otro auto con el director. El clima no estaba a su favor y, para colmo, el auto se avería. Mientras tanto, Lu Yuan estaba preocupado por ella y salió a buscarla. Don Don intenta buscar señal en su teléfono, pero es empujadada por un sujeto. Felizmente, Lu Yuan logra dar con su paradero y la lleva a una aldea cercana. Las señoras del lugar aprecian el buen aspecto del chico y se ofrecen a presentarle a chicas solteras. A lo cual, Don Don se apresura a fingir ser la novia. Lu Yuan despierta en la madrugada y ve cómo Don Don está trabajando. Él se une a ayudarla y la chica se queda dormida. Lu Yuan quedó completamente flechado y no puede evitar admirarla. Además, aprovecha en confesar su amor mientras ella está dormida. Al día siguiente, ella le muestra la escuela en la que estudió y procede a contarle que le gustaba un chico. Lu Yuan siente celos y quiere irse, pero Don Don lo detiene y revela que también siente lo mismo. Ambos acuerdan estar en una relación, pero por el momento deben mantenerlo en secreto. Lu Yuan le da un tierno beso. Cuando están por grabar el comercial, unos sujetos llegan para hacer problemas. La situación se vuelve oscura y Don Don estaba a punto de ser agredida, pero Lu Yuan puso su cuerpo para protegerla. Felizmente, la policía llegó a tiempo. Después, Lu Yuan la lleva a casa y por un momento quiere pasar a cuarta base con ella, pero se detiene al darse cuenta que se está apresurando. Al día siguiente, tienen una cena romántica y nuevamente, Lu Yuan se contiene cuando la besa. Sin embargo, es Don Don quien le dice que quiere dar el siguiente paso, por lo que su velada se intensifica. En la empresa, Lu Yuan se porta cariñoso y a menudo le da detalles sin que los demás se den cuenta. Como su relación aún está oculta, los amigos de Don Don piensan que él solo se está aprovechando. Es así como la pareja organiza una cena con los amigos para revelar abiertamente que están enamorados. Además, los papás de la chica también los ven muy cariñosos. El papá no está contento con la relación porque piensa que las clases sociales entre ellos será un gran problema. No obstante, Lu Yuan se encarga de demostrar que está enamorado de Don Don y se porta muy amable con los señores cuando van de paseo juntos. Además, él quiere presentarla ante su madre, pero Don Don le pide que esperen un poco más. Lo cual fue un grave error, porque la mamá de Lu Yuan se encarga de buscarle pareja y contacta a Lily, la amiga de la infancia del chico. Lily va de paseo con Lu Yuan, la mamá y Don Don. La señora crea una oportunidad para dejarlos solos. Don Don está preocupada, pero Lu Yuan no permite que ella desconfíe. Por eso, le entrega un anillo de parejas para consolidar su relación, a lo que este momento fue visto por Lily. Más adelante, él le cuenta a su mamá sobre su relación con Don Don y la señora se muestra emocionada, por lo que se apresura a visitar a Don Don y le muestra un anillo para que se casen. Sin embargo, los papás de la chica sienten que la están apresurando. Don Don quiere llevar todo con calma, pero Lu Yuan afirma que está listo para ser parte de su familia. Por eso, le pide que se casen y ella más segura, acepta. La celebración de su compromiso se lleva a cabo y Lily intentó avergonzar a Don Don. Pero a pesar de sus esfuerzos, no lo logró y todo resultó bien. No obstante, al poco tiempo, Don Don recibe mensajes donde la hacen sentir como si fuera una mujer interesada en el dinero de Lu Yuan. Don Don se siente mal, pero su jefe le aconseja que haga caso omiso a esos rumores. Lily es la que hizo todo y aprovecha una cena con Lu Yuan para emborracharlo y llevarlo a su casa. Ella le hace creer que pasaron la noche juntos, pero él no es tonto y sabe que miente. Él le pide que presente su renuncia a la empresa, porque sabe que fue ella quien esparció los ataques contra su novia. Mientras tanto, Don Don se mantuvo alejada de Lu Yuan debido a los rumores y no deja de pensar en qué decisión tomar sobre ellos. Ella va a un restaurante al que fue con su novio y la señora le comenta que el chico dejó notas en un mural para expresar su amor. Después de leerlo, ella se siente conmovida y recuerda cada momento feliz a su lado. Al mismo tiempo, Lu Yuan está en un restaurante de cangrejos y toma una foto a su platillo para que su novia los vea. Enseguida, ella lo busca, pero al llegar no lo encuentra. Con lágrimas en los ojos, se siente decepcionada, pero al voltear ve a Lu Yuan. Don Don se siente presionada por la diferencia de sus clases sociales y quiere ser una mejor persona para estar a su altura. Él le dice que siempre la esperará y con esto logran reconciliarse. Un tiempo después, Lu Yuan está decidido a volver a proponerle matrimonio y cuando la espera, se topa con un amigo de Don Don, quien le dice que ella está en problemas. Lu Yuan se apresura a buscarla, pero descubre que solo era parte de una sorpresa, porque ella ya está preparada para casarse. Ambos se propusieron matrimonio al mismo tiempo y los amigos de la pareja los felicitan mientras ellos se dan un apasionado beso.